Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo, en este vídeo lo que vamos a aprender es a pasar un número bkf en un sistema bkf en notación complemento a un sistema de notación con signo. Bien, este es el número que tenemos expresado en notación complemento. Lo primero que vamos a hacer es identificar digamos que es b, k y f. En este caso b corresponde a la base, que sería 16. k corresponde a la parte entera, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. La parte fraccionaria, f, 1, 2, 3. Esto está en notación complemento. Bien, tenemos el número representado en notación complemento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En este caso, como ya está en notación complemento, vamos a intentar cambiar este número que está en notación complemento de signo. Tomamos el primer, este sería el bit de signo. ¿Cómo hago para cambiar? Si este es 1, significa que el número fue complementado. En este caso, ¿cómo hago para hacerle un descomplemento? O sea, ¿cómo descomplemento el número? Aplicamos lo que ya sabemos para complemento. ¿Cómo se hace? Primero, copiamos, en este caso vamos a copiar todo el número. Tranquilamente. 1, f, f, a, b, c, d, e, 1. Bien, vamos a hacer una resta. En este caso vamos a poner la base menos 1 en cada 1. Pero aquí vamos a ya empezar directamente un 1 poniendo aquí. En la primera parte significativa vamos a poner un 1. Luego completamos con la base menos 1. La base menos 1, acuérdense, si es 16, ¿cuál es la base menos 1? 16 menos 1 me da un valor de 15. El 15 en hexadecimal corresponde a un valor de f. Entonces ponemos f, 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 y f. Bien, vamos a cambiar, acuérdense, estamos cambiando de signo. Para eso complemento de nuevo el número. En este caso me quedaría, ¿cuándo es la resta? f menos 1 me da cuánto? 15 menos 1, ¿cuánto es? 14. El 14 en hexadecimal no se olviden que vale e. 15. Acuérdense, este es 15, ¿no? En decimal. Y este es 14. Bueno, 15 menos 14 me da 1. 15, que es la f. ¿Y d cuánto vale? d vale 13. 15 menos 13 me da un valor de 2. ¿Y aquí cuánto sería? 15 menos 12, ¿cuánto sería? 3. Bien, y así vamos haciendo la resta. Sería f menos b, ¿cuánto me daría? Me daría un valor de 4. 15 menos 11 me da 4. 15 menos 10 me da 5. F menos f, 0. F menos f, 0. Y este 1 menos 1, un valor de 0. Bien, hasta el momento lo que hicimos es el complemento a 1. ¿Qué me falta? Para hacer el complemento 2 le sumo la pequeña parte. Como yo decía base menos 1, le saqué una unidad. Acá vuelvo a sumar esa unidad, que sería un 1. Bien, pero sumando. Entonces, e más 1, acuérdense, la suma es en hexadecimal. ¿Cuánto es el e? ¿Cuánto vale? 14 más 1, 15. El 15 se representa por la f. 1 más 0, 1, 2 más 0, 2. Acá me da 3, 4, 5, y bueno, este 0, 0, 0. Y ahí está. Este es el número cambiado de signo. ¿Por qué me doy cuenta que está cambiado de signo? Fíjense acá, el bit de signo cambió. Ahora vale 0, antes valía un 1. Al aplicar el complemento pude cambiar el signo. Acuérdense, para complementar un número, el complemento me sirve para también cambiar de signo a un número que ya está en notación complemento. ¿Vieron cómo lo cambié? Y ahí está, apareció. Ahora, pero está bien, me pide que pase yo a un sistema de notación con signo. ¿Cómo hago eso? Está bien, acá le cambié el signo nada más. Pero, ¿cómo hago yo para encontrar el valor en un sistema con notación con signo? Lo primero que se hace es tomar este número, que está aquí, en valor absoluto. Entonces, yo lo voy a tomar en valor absoluto. ¿Cómo quedaría? Este número, pero en valor absoluto, corresponde que, obvio, los ceros se omiten, me quedaría, ¿qué? 5, 4, 3, 21 y F. Algo así me quedaría 1. Tomando esto en valor absoluto nada más. O sea, estos ceros no me importan. Bien, ¿cuál sería entonces el verdadero valor de este número? ¿Sí? Para basarlo en notación con signo. Acuérdense, como el número era negativo, quiere decir que hubo un complemento. Entonces, aquí tiene que aparecer un menos, ¿por qué? Acuérdense que un número que esté en notación con signo, para que sea complementado, tiene que tener un bit de signo negativo. Entonces, aquí copiamos tranquilamente el número original. 5, 4, 3, 2, 1, F. Pero le pusimos un menos, ¿por qué? Porque si le demos menos en notación con signo, lo puedo transformar tranquilamente ya a una notación complemento. En este caso, ¿por qué puse el menos? Porque, obvio, el número ya estaba complementado. ¿Por qué? Por este bit signo. Entonces, aquí lo vuelvo a agregar. Ahora lo que se hace, vamos a transformar este signo a signo explícito. Sería un 1. ¿Sí? Aquí, el menos corresponde al 1. Después quedaría 5, 4, 3, 2, 1, F. ¿Sí? Este es 16. Está en base 16. Y este es el número en notación con signo. Bien, ahí lo tenemos al signo. Y fíjense, si queremos volverlo a notación complemento, me fijo en el bit de signo. ¿El bit de signo es negativo? Sí, complemento el número. Y tranquilamente me tendría que dar este número. Bien, ¿se entendió más o menos? Sí, esa es la idea más o menos cómo se hace de una notación en complemento a una notación con signo. Sacan el valor absoluto, ponen el menos y tranquilamente sería su nombre representado en notación con signo. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video y espero les haya servido. Sí, bueno, practiquen y bueno, nos vemos.